¿Cuál es el empate contra el Huracán? Bueno, pues, toda la semana vengo diciendo que este es un equipo muy difícil aquí. Este equipo, de los 12 puntos, los 12 ha conseguido en casa, han ganado 3, han empatado 3 y ha perdido 1. Entonces es un rival muy difícil, nosotros el primer tiempo pudimos haber sentenciado y el segundo tiempo salimos los 10 primeros minutos con una pájara tremenda, ¿no? Donde se produce el gol y luego fue ya un querer, no poder, tuvimos alguna ocasión más. Pero creo que si pones en una balanza los aciertos de uno y los aciertos de otro, aunque ese tira al palo, ¿no? Pero el primer tiempo tuvimos un par de ahí, pues creo que el resultado es justo y seguimos sumando y ya tenemos creo que son 19 puntos y nada. Ojalá siempre sumemos.